Hola, ¿qué tal, peque amigos? Soy Dalia, y hoy, hoy te quiero contar la historia de la mamá y los hermanos de Jesús. Mateo 12, 46 al 50 Sucedió que estaba Jesús con un grupo de personas predicando la palabra de Dios. Entre tanto, vinieron la mamá y sus hermanos. Ellos se quedaron afuera, estaban allí, y le mandaron llamar. —Disculpe, disculpe. —Sí, dígame. Soy la mamá de Jesús, y sus hermanos vienen conmigo. ¿Pueden llamarle, por favor? Y así, vinieron con Jesús y le dijeron. —Maestro, maestro. Maestro, allá afuera están preguntando por ti tu mamá y tus hermanos. Jesús respondió, —¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Jesús se les quedó viendo a los que estaban allí con él sentado. —¿Aquí? Aquí está mi mamá. Aquí están mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, ese, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y esa es mi madre. Esta es la historia de la mamá y los hermanos de Jesús. Ahora, ¿nosotros cómo podemos obedecer a nuestro Dios? ¿Cómo podemos pertenecer a la gran familia de Dios? Algunos ejemplos son, primero, obedeciendo los mandamientos que Dios nos da. La otra podría ser orando, ayudando a nuestros padres, reuniéndonos los domingos, respetando a nuestros mayores, y enseñar a los demás de la palabra de Dios. Bueno, esta es la historia de la mamá y los hermanos de Jesús. Hasta la próxima.